La antesala es traída a ustedes en nombre de Serguaro me encanta Simple TV Así de simple Tubrica con todo A cielo abierto en la carrera 21 con calle 54 de Barquisimeto Descarga la fan app y vive la pasión del Cardenales desde cualquier parte del mundo Lubricantes Montserrat Distribuidor autorizado de productos LMB Protección a tu alcance Zona Industrial 1 Barquisimeto La Pollera Tu Market de Tradición Adquirir tus boletos para los Juegos del Cardenales ahora es más fácil Compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.fullacceso.com O a través de nuestro WhatsApp 0414-955-3111 No hagas cola Escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar free online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales ¡Suscríbete! 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 del Caracas le dio un pelotazo a Edgar Durán para dejar en el terreno una dolorosa derrota para los Leones del Caracas que ayuda a ampliar la ventaja de Cardenales en el segundo lugar de la tabla de posiciones y Cardenales precisamente viene de una derrota el último partido de Cardenales fue contra los Leones del Caracas en acá mismo en el Antonio Herrera Gutiérrez y fue una derrota también dolorosa porque de haber ganado Cardenales la situación en este momento sería aún mejor para los pájaros todos efectivamente ahí vemos imágenes de ese episodio cuando Ascanio no pudo dominar a Pereda y con ese boleto en ese momento se empataba el juego y también le da boleto a Harold Castro y entonces ahí el Caracas se va arriba para luego realmente la estocada la da Gabriel Lino con ese cuadrangular que le conecta a Silvino Bracho ahí lo vemos por todo el Jardín Central el sorpresivo ex Cardenal Gabriel Lino que ya le había dado un cuadrangular a Campos en el Monumental de Caracas ahora lo hace antes Silvino Bracho y esa carrerita por supuesto que pesó porque Cardenales apenas logró una en el cierre del episodio pero no alcanzó para igualar el partido que vemos como Cardenales hacía lo posible para remontar hay que darle crédito indiscutiblemente al ficheo Los Leones porque dominó una ofensiva de Cardenales que venía de tener promedio de 12 hits y 8 carreras por juego bueno fíjate en ese momento hubo dos batazos como este de Kerecuto en dos bolas sin strike compró le dio bien a la pelota pero mejor el fildeo del jardinero central del Caracas que acababa de ser movido a esa posición ya que había salido del juego y aquí está aún mejor deslizándose hacia su derecha hace ese engarce que bueno por confusión mucha gente dice que por qué no pudo haber anotado realmente José Rafael y Luis yo no le echo culpa a Gorky porque igualito íbamos a estar perdiendo por una carrera fíjate tú aquí de albatazos y Narváez saca la bola íbamos a empatar igual lamentablemente se llegó a esta tercera poníamos el juego tres a dos pero bueno Gorky hizo lo apropiado todo el mundo dice pero cómo no va a notar igualito entonces si hubiese fallado Narváez igualito perdíamos tres a dos sí es difícil es difícil pienso que las pequeñas cosas cambian un partido pero ya en esa situación no había nada que hacer no había situación de empate o nada por el estilo y pues sí el corring de Gorky que no fue el esperado o no fue el apropiado en esa situación pues no hacía no daba nada a relucir para Cardenal en ese momento ¿te acuerdas cuando en el último programa que hicimos hablamos sobre Carlos Narváez como noveno de la Inov que la gente estaba criticando que nos estaba aportando ofensivamente bueno este último partido doble triple cuadrangular y de hecho en este momento es uno de los líderes en slugging del Ron Robbins con cuatro dobles un triple y un cuadrangular el noveno bate y receptor de Cardenales de Lara pues me parece que todos siempre esperan que bateen todos esperan que todos sean Salvador Pérez o que todos sean Wilson Contreras pues no es así no todos los queches son así imposible y el 80% perdón el 80% de los queches son eso quechar batear no no es importante para batear vamos con el resto de la jornada o el resto del calendario de este Ron Robbins vemos que Cardenales le quedan cuatro partidos uno contra Tiburones que es hoy en el estadio universitario mañana y tres juegos contra los Bravos mañana contra los Bravos en Caracas y los dos últimos partidos Cardenales Bravos acá en el Antonio Herrera Gutiérrez si señor además que los Tigres de Aragua también le quedan cuatro partidos le quedan dos con los Leones del Caracas uno contra Tiburones y uno también contra los Bravos de Margarita ojo Luis y José Rafael hay que acotar tú muy bien lo dijiste que aún no hay ningún equipo matemáticamente eliminado y por ser el señor Buddy Bailey y esto un béisbol profesional que la gente no crea que los Tigres ya entregaron o que van a jugar débiles o que no van a jugar con sus titulares y resulta que ayer el equipo completo y le dieron una felpa a los Tiburones entonces a los Tigres le restan esos cuatro partidos igual que a los Bravos como ya lo mencionó José Rafael le quedan tres ante el Cardenales y uno ante los Leones del Caracas y bueno por supuesto al Caracas le quedan dos con los Tigres uno con Tiburones y uno con Bravos y por eso era que yo mencionaba que el único equipo que depende del mismo es Cardenales Cardenales o se va a meter en la final o se va a salir por su propio mes por cierto que una victoria de Cardenales hoy y una derrota de los Tigres bueno elimina definitivamente a los felinos maracalleros por un cupo en la gran final de este torneo ¿cómo pronostican ustedes este último bloque? vamos a ver Luis Mendes ¿quién es el que va para la final? terminando en estos últimos cuatro partidos ¿cómo ves tú el escenario? bueno Emilio yo te voy a decir la verdad yo al único equipo que posiblemente le tengo miedo es a los Bravos de Margarita porque ese equipo ha jugado inspiradamente bien José Moreno manager del año ha llevado ese equipo a una instancia buena últimamente estos dos juegos lo han jugado muy bien y pues yo colocaría Cardenales por encima de todo pero después de Cardenales yo me apego a Bravos de Margarita pero Pedro yo pienso que Cardenales jugando para 3 y 1 ni siquiera es que va a jugar invicto 4 y 0 yo creo que con 3 y 1 Cardenales se mete porque los dos otros equipos con mayores oportunidades de entrar como son Leones y Bravos deberían de jugar de manera invicta ya los Bravos va a ser imposible si Cardenales terminan con 3 y 1 de jugar de manera invicta y los Leones deberían de jugar 4 y 0 ¿verdad? para entonces empatar con 9 y 7 Cardenales en un eventual partido extra si así es bueno vamos a ver los resultados de la jornada de ayer ya comentamos los Tigres con una ofensiva de 22 imparables derrotaron 15 carreras por 3 a la Guaira que apenas pudo conectar 6 hits ganó el experimentado Guillermo Moscoso y perdió José Martínez si los Leones del Caracas bueno fueron dejados en el terreno por los Bravos de Margarita 4 por 3 una ofensiva de 8 hits un error que cometieron los Bravos 5 hits por parte de los Leones del Caracas el pitcher ganador fue Carlos Nava que trabajó por 2 innings consecutivos y el pitcher perdedor fue RJ Alaniz vamos con la tabla de posiciones estos resultados originan cambios y vemos a los tiburones realmente comodísimos en el primer lugar con 10 y 2 Cardenales en el segundo lugar con 6 y 6 y con un juego de ventajas sobre Leones y Bravos con 5 y 7 mientras que los Tigres que repetimos no están eliminados de manera matemática tienen 4 y 8 a 6 juegos del primer lugar fíjense este detalle viendo la tabla de posiciones Cardenales jugando para 500 terminaría con 8 victorias y 8 derrotas verdad Leones y Bravos jugando para 500 llegarían a 7 entonces ya por ahí eso es lo que hay que ligar por supuesto va a haber un ganador entre Leones y Bravos y va a haber un ganador entre Cardenales y Bravos y los Leones aún tienen que enfrentarse a los tiburones tú sabes que esa rivalidad allí en la capital no es fácil con esa victoria que tuvieron el año pasado los Leones en esa final ante los tiburones precisamente con un cuadrangular de Kearol Castro para titularse campeones yo estoy seguro que está esa espinita ahí en el team de los tiburones de la Guaira para sacar al Caracas incluso de la final esto es lo que tú dices Emilio Leones y Bravos jugando para 3 y 1 jugando para 750 llegarían solamente a 8 victorias y Cardenales jugando para 500 2 y 2 también 8 victorias es decir que Cardenales dentro de toda esta situación definitivamente el equipo que tiene más posibilidades si mejor si ganando 2 ya estaría no estarían fácil clasificado pero si deberían ganar 2 para estar más cómodos o sea que jugando para 500 Cardenales aún tuviera oportunidad de disputar un juego extra para determinar entonces el otro pase para la gran final pero yo yo insisto José Rafael y Luis hay que ligar como lo dije anteriormente en otros programas que cuando se venga esa serie de 2 partidos viernes y sábado ante los bravos el Cardenales ya le tenga 2 juegos de ventaja a los bravos eso es un buen punto Emilio vamos con el resto de la jornada de este miércoles 17 de enero 2024 y tenemos el partido en el monumental Simón Bolívar donde los Leones del Caracas van a recibir a los Tigres de Aragua los Leones del Caracas no se pueden confiar de los pelinos maracalleros porque bueno ya lo hemos repetido ellos aún no están eliminados fíjate que el Caracas en su desespero la ofensiva se ha venido a menos fueron al Caribe y han contratado un bateador cubano era para estos últimos 4 partidos Drake creo que es el apellido apellido Drake y bueno así están así están las cosas en el equipo de la capital un equipo que realmente es difícil ahí en el monumental pero los Tigres vuelvo y repito no están eliminados bueno vamos a hacer un corte y en cuestión de segundos regresamos para la segunda parte de esta antesala de Cardenales Network previo al partido entre Tiburones y Cardenales desde el Estadion Universitario de Caracas la pollera fresura y calidad servicio y compromiso tradición y variedad excelencia en el servicio es nuestro compromiso apagamos día a día con mucho recostijo para seguir llegando hasta sus corazones marqués de tradición por tres generaciones la pollera ser guaro me encanta simple tv así de simple tu brica con todo a cielo abierto en la carrera 21 con calle 54 de Barquisimeto descarga la fan app y vive la pasión de Cardenales desde cualquier parte del mundo lubricante es Montserrat distribuidor autorizado de productos LMB protección a tu alcance zona industrial 1 Barquisimeto adquirir tus boletos para los juegos del Cardenales ahora es más fácil compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.fullacceso.com o a través de nuestro whatsapp 0414 955 31 11 no hagas cola escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales los juegos del Cardenales ahora es más fácil compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.fullacceso.com o a través de nuestro whatsapp 0414 955 31 11 no hagas cola escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos para vivir la pasión del Cardenales bienvenidos bienvenidos a la segunda parte de la antesala de Cardenales Network previo al encuentro entre tiburones y Cardenales desde Caracas afrontamos entonces el inicio de este último tercio del round roving y lo hacemos en carretera donde afortunadamente Cardenales ha sido realmente efectivo a lo largo de todo el torneo si hay buenas noticias para los fanáticos del Cardenales el equipo ha jugado muy bien en carretera de hecho tiene el mejor promedio colectivo en este round roving bateando para 299 en la carretera seguido precisamente por nuestro rival de hoy los tiburones de la guayra con 294 los tigres con 254 si además de ello el Caracas que está pasando por una mala situación del bateo que está bateando 225 de veraje y pues Margarita que no le ha salido nada bien en este playoff no tiene mucha experiencia de ese equipo está bateando 199 de veraje si y que paradoja no es que el béisbol definitivamente es impredecible lo comentamos la otra vez que Margarita fue el mejor equipo de bateo colectivo en la ronda eliminatoria llegó el run roving que es otra cosa es otro torneo y es el peor promedio incluso por debajo de 200 bueno fíjate tú José Rafael con ese promedio colectivo se mantienen en la pelea quiere decir que el picheo le ha respondido y han dado patazos oportunos y tuvieron la fortuna por decirlo de alguna manera del pelotazo que le dio al anís a Edgar Durán en el partido para dejar en el terreno al Caracas en un conteo que bueno realmente la gente a lo mejor quiso hacer un picheo quebrado quiso lanzar adentro y lo explica bien Durán en la entrevista que le hicieron posterior al partido que él simplemente vio que la pelota venía hacia su cuerpo y no se movió y así es que debe ser al estilo César Tobar César Tobar sí señor aunque Tobar metía el hombro Tobar metía el hombro así como lo mete Don Moromo cuando uno quiere hacer un picheo era por cierto ese 299 promedio colectivo de Cardenales no es casual ha tenido Cardenales un gran round robin ofensivo y eso lo podemos graficar con esto que tengo por acá de los 10 mejores remolcadores bueno vamos con esta tabla y luego vamos con lo que iba a comentar los máximos impulsores de por vida en round robin con Cardenales bueno ahí tenemos a la pared negra Robert Pérez con 130 le sigue el cantante Luis Ojo el rey de Bobares aquí a mi lado con 47 está el tercero Indemaro Vargas a un activo 36 José Celestino López 28 el elegante Gorkis Hernández 25 Miguel Cairo quien comenzó este año dirigiendo al Magallanes 24 Hernán Pérez a un activo también igual que Luis Sugeto con 24 y cierra el recordado Alex Delgado que Luis Jiménez decía ayer y mencionamos a Alex dentro de los títulos que obtuvo los Tigres se debía también a la buena defensiva pero mira eso demuestra que en su momento conectó bastazos también oportunos si eso es solamente perdón Emilio eso es solamente con Cardenales de Lada Emilio los 23 empujadas de Alex Delgado también bueno y vemos a Luis Antonio ahí de tercero en la historia detrás de la dupla Robert Pérez Luis Ojo y el único que puede amenazar las 47 remolcadas de Luis Jiménez es Gildemaro Vargas pero ya serían para el próximo RON ROD si por supuesto ya cuatro cuatro de juego no creo que puede y aquí en esa lista histórica tenemos a tres activos dentro del equipo Gildemaro Gorkis y Hernán que precisamente los tres han tenido un gran RON ROD perdón fíjate tú lo que dice Luis que él no cree que los próximos hay que ligar en los próximos cuatro juegos Gildemaro pase a Luis Jiménez sería fenomenal son siete son siete son cuatro juegos mínimo 16 entre 16 y 20 turnos como primer bate pero el hecho de lo que venía diciendo cómo graficar este gran RON ROD ofensivo para cardenales de los 10 mejores remolcadores del RON ROD cuatro son de cardenales entre los 15 mejores guiteadores en esta instancia seis son de cardenales de los diez mejores en anotadas seis son de cardenales de los diez mejores bateadores de promedio en averaje cuatro son de cardenales de los diez mejores en dobles cinco son de cardenales y de los cinco mejores en base robada tres son de cardenales o sea evidentemente cardenales ha dominado este round robin incluso por encima de los tiburones de la guaira desde el punto de vista ofensivo así que bueno nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos para la última parte de esta antesala de cardenales network tradición y variedad excelencia en el servicio en nuestro compromiso vacamos día a día con mucho recostijo para seguir llegando hasta sus corazones un parque de tradición por tres generaciones la bollera ser guaro me encanta simple tv así de simple tu brica con todo a cielo abierto en la carrera 21 con calle 54 de barquisimeto descarga la fan app y vive la pasión del cardenales desde cualquier parte del mundo lubricante es monserrat distribuidor autorizado de productos lmb protección a tu alcance zona industrial 1 barquisimeto adquirir tus boletos para los juegos del cardenales ahora es más fácil compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.fullacceso.com o a través de nuestro whatsapp 0414 955 31 11 no hagas cola escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar via online tus boletos para vivir la pasión del cardenales bienvenidos a la tercera y última parte de la antesala de cardenales network iniciando el último tercio del round robin hoy en caracas cardenales contra los tiburones de la guaira hay un duelo de criollos el zurdo de cardenales brian perez y uno de los mejores lanzadores en este round robin y una de las piezas más importantes dentro del picheo los tiburones de la guaira ricardo pinto si efectivamente pinto que ya enfrentó a los pájaros rojos tiene una victoria sin derrota va a su cuarto compromiso ha permitido 8 carreras en 15 innings una muy buena efectividad de 3 whip de 1.13 y abanicado a 12 contrarios y ha otorgado 5 boletos ha sido una buena actuación de este derecho venezolano ricardo pinto que hoy toma la pelota ante cardenales si bueno y por los pájaros rojos estará brian perez como ya lo dijimos zurdo que no tiene ni ganado ni perdido ha lanzado en dos partidos ha permitido 5 carreras 8 innings y 2 tercios una efectividad un poco alta de 5.19 un whip de 1.38 y en su relación está en 6 y 2 no ha lanzado tampoco mal brian pero bueno no ha recibido ese pequeño respaldo de la ofensiva oportuna que hemos hablado todo el campeonato y tiene dos días extra de descanso él le tocaba pichar contra los leones acá en Antonio Herrera Gutiérrez pero Henry Blanco consideró que no era conveniente que brian perez se enfrentara por tercera vez consecutiva a los leones del caracas y entonces vamos a ver a brian perez enfrentando a una ofensiva del calibre de los tiburones de la guaira pero se supone que los escualos no van a ir hoy con todo en teoría porque ya los tiburones están clasificados están tranquilos y ayer no salieron con todas sus piezas titulares contra los tigres de la guaira la pregunta es ¿cómo saldrán hoy los tiburones de la guaira? si yo creo que hoy si van a jugar porque Luis Jiménez ya lo ha comentado en varias oportunidades lo hemos hablado aquí en el programa el descanso muchas veces no es bueno tú ya te dieron por lo menos ayer no jugó y hacía el pui hoy seguramente para mí va a estar en el aino a lo mejor Guillén quiere y debe ser así mantener a su pelotero en el timing a los lanzadores a lo mejor no va tan fuerte en lo que se refiera se refiere al relevo pero a la ofensiva seguramente vamos a ver hoy a Michael García a Wilson García y así al pui a Rocchio o sea un equipo que está tan completo que cuando tú descansas entre comillas a uno el otro te hace tremendo trabajo de hecho fíjense que Michael García un momento que lo sentaron supuestamente para darle un día de descanso y él mismo lo dijo en las redes yo para descansar voy para mi casa lo que quiere decir que quiere jugar quiere estar activo y también declaró en el día de ayer que ese grupo realmente quiere darle ese título a la fanaticada que tiene más de 35 años sin saborear el título y eso que quiere decir que hay sed hay hambre de triunfo con los tiburones de la guaira por supuesto claro que sí y de hecho ese comentario que hace Emilio de que posiblemente Guillén trabaje un poquito más suave con el picheo es totalmente cierto porque obviamente el relevo y los pitchers que lanzaron ayer no son ninguno de los pitchers que acostumbran a ver en situaciones de juego para los tiburones de la guaira entonces sí sí hay un descanso hoy como dijo Emilio como dijo José Rafael ayer es el día de descanso pero ayer de igual forma practicaron y también sé que ellos practican los días libres también están practicando o sea que es algo que ya a estas alturas del negocio no puedes estar descansando en tu casa porque eso te da dolor de espalda amaneces apretado y de verdad que eso no es bueno pero sí es posible que hoy bueno de hecho su pitcher el pitcher Ricardo hoy es uno de los mejores pitchers que tiene en la guaira o sea que es difícil y ya la gerencia de tiburones asomó que para reforzarse para la gran final van a buscar picheos sí es que un equipo totalmente ofensivo debería ir por eso además que van a escoger de primero seguramente ellos por supuesto van a esperar resultados hay varios pitchers abridores de calidad que pueden ayudar pero aún no se debería mencionar nombres ni nada porque hay cuatro equipos buscando un puente bueno vamos a observar a continuación cómo el manager Henry Blanco va a enfrentar a Ricardo Pinto sí de primer bate bueno de primer bate segunda base Ildemaro Vargas el segundo bate perdón será Jackson Flores estará en el left fielder tercer bate será Rangel Ravelo estará en la primera base el cuarto será Hernán Pérez y estará en el right fielder bueno igualmente igualmente el designado refuerzo en el rey se mantiene como quinto Gorkis Hernández en el jardín central Querecuto que ha jugado una excelente antesala muy buena defensiva ha despertado con el madero estará en la tercera base y como séptimo y bueno tenemos a Germain Palacios en el campo corto cuidado Germain Palacios no es el más valioso del round robin Carlos Narváez noveno y receptor y ya Narváez dando muestras clarísimas que está a tiempo con su swing y Brian Pérez en el picheo aquí volvemos a recordar la máxima vesbolera la y no ganador no se cambia a pesar de que el último partido se perdió un partido muy emocionante muy cerrado contra los Leones y Caracas pero definitivamente que este es el line up que Henry Blanco ha considerado y que son los que mejor se han desempeñado a lo largo del round robin si y hablando sobre Carlos Narváez realmente la confianza que le ha dado Henry Blanco lo ha mantenido en el line up y cuando tú te pones a detallar los turnos de Narváez realmente el hombre hace los ajustes el hombre ha hecho todo bien no porque haya dado doble triple y honrón sino que realmente cuando falla tú ves que no desluce entonces creo que ha sido muy buena esa decisión de mantener a Narváez y darle esa confianza como el receptor titular de Cardenales cómo ves tú estos dos juegos de los Cardenales en el estadio universitario Luis Antonio tomando en cuenta que son tiburones y bravos enfrentando a Cardenales ves que son juegos de ofensiva o de picheo no por supuesto que ofensiva sabes que Cardenales siempre le ha ido muy bien en el estadio universitario han bateado bastante de hecho sus últimos encuentros han sabido usar bien el estadio como debe ser y pues tampoco es un secreto que la y no de Cardenales está difícil también porque tanto del primero al noveno bate que como como dijo Emile como dijiste tú que están entre los quinto entre los terceros en doble están de primero en gig están de segundo en averaje están de primero en averaje colectivo o sea son peloteros que están que pueden rendir en cualquier momento y obviamente el equipo contrario sabe todo eso y pues tiene que estar con cuidado y se está jugando en el estadio universitario que todos sabemos es un estadio favorable a los bateadores es un apuye ¿por qué? no, pregunto ¿es un apuye por qué? porque tú la sacaste varias veces del estadio universitario ¿será por eso? me pregunto nosotros ya estamos listos como están preparando también este escenario el Antonio Herrera Gutiérrez que viernes y sábado regresa Cardenales luego de estos dos partidos en Caracas para enfrentar a los bravos de Margarita que podrían ser juegos decisivos así es y bueno quiero felicitar a la fanaticada Larense por ese comportamiento plenaron este escenario con más de 16 mil personas en ambos compromisos y así es siempre apoyar al equipo a los jugadores les encanta estar en el terreno cuando ven esa tribuna full y dan siempre más del 100% así que como lo dijo José Rafael viernes y sábado a plenar este estadio a buscar la final contra los bravos de Margarita sí que vengan y que vengan porque hace falta hace falta es importante que sea bravo que sea quien sea que vengan a llenar el estadio porque al equipo le hace falta se juega mejor así lo certifico bueno lo dice Luis Antonio Jiménez el reo no entendí lo de la puya pero a ver lo que explica Emilio Carraquel y quien les habla José Rafael Colmenares y todo el equipo técnico de producción de Cardenales Network le damos las buenas tardes en cuestión de minutos vamos a escuchar la voz de Playbol para seguir las emociones de este encuentro entre tiburones y cardenales desde el estadio universitario de Caracas feliz tarde para todos sí señor la antesala del cardenales fue presentada por Ser Guaro me encanta Simple TV así de simple tu brica con todo a cielo abierto en la carrera 21 con calle 54 de Barquisimeto descarga la fan app y vive la pasión del cardenales desde cualquier parte del mundo lubricantes Montserrat distribuidor autorizado de productos LMB protección a tu alcance zona industrial 1 Barquisimeto la pollera tu market de tradición adquirir tus boletos para los juegos del cardenales ahora es más fácil compra tus entradas a través de nuestra página web www.ticket.fullacceso.com o a través de nuestro whatsapp 0414-955-3111 no hagas cola escanea tu código y disfruta de las ventajas de comprar vía online tus boletos para vivir la pasión del cardenales o a través de la Gracias por ver el video.